Canelo Álvarez, gracias a su dedicación, esfuerzo y disciplina, hoy en día es uno de los deportistas más queridos por todos los mexicanos. Esto debido a su talento, pues en las casi 60 peleas que ha tenido en su carrera, ha ganado 39 por la vía del knockout, 18 por decisión y solamente ha tenido dos derrotas. Además de lo deportivo, ha llamado la atención por los lujos y comodidades con los que vive, pues también es empresario y cuenta con varios negocios y la venta de bienes raíces por los cuales acumula una fortuna estimada en más de 140 millones de dólares, de acuerdo con varios sitios. También las relaciones que ha tenido el boxeador a lo largo de su vida han sido del interés del público. Hace poco más de un año se casó con María Fernanda Gómez, mamá de su hija menor, pero el boxeador también se ha involucrado románticamente con otras mujeres, entre las que sobresalen los nombres de Cintia Rodríguez y Marisol González. Con la conductora de Venga la Alegría solo hubo algunos rumores, sin embargo con González el romance estuvo confirmado e incluso el pugilista le entregó un anillo de compromiso a la nacida en Guadalajara. El romance entre Marisol González y Saúl El Canelo Álvarez. Tuvieron un romance entre el 2011 y 2012 y aunque en su momento ninguno de los dos habló mucho de su relación, fue hace poco en entrevista donde la conductora deportiva habló de cómo fue su relación. La pareja se conoció debido a su trabajo, pues Marisol González era presentadora de deportes y llegaron a coincidir en algún evento deportivo. Marisol es casi 7 años más grande que el boxeador, cuando se conocieron él tenía 19, mientras que ella 26 años. La edad entre ellos al principio no fue problema, pues González aseguró que el pugilista era más maduro de lo que ella pensaba, pero para el final de su relación esto les jugó en contra. La relación entre ambos era un tanto intensa e incluso llena de celos, por lo que terminó por fragmentarse y decidieron finalizar. Él en ese entonces me dio el anillo, me daba miedo porque él estaba creciendo, yo le llevaba cierta edad. Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, estaba en mi departamento, tocó y llegó que si me quería casar con él. Guardo recuerdos muy bonitos de él y no era el momento, confesó la conductora.